hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar dos monster track que son precisamente de la marca mayorette y precisamente son de una sub línea que que se llama city monsters o si city monsters se llama esta esta línea y bueno esta es similar a la esta es la misma que otra otra línea que también es de monster track de la misma marca llamada monster rockers y bueno en esta ocasión se trata de un volkswagen beetle que es un taxi y el otro es un un camión de de recolección de basura marca man y bueno y estos bueno estos los compré precisamente los compré por separado en dos días diferentes en una precisamente en una juguete en un no no en una juguetería sino más bien en un supermercado acá en santiago de chile pero no me acuerdo exactamente cuánto me costaron creo que me costaron algo así como cuatro mil cuatro mil noventa bueno no estoy seguro pero eso más o menos me costaron y bueno y ahora en esta ocasión el vídeo se trata de el volkswagen beetle o escarabajo como quieran decirle versión taxi y el camión de recolección de basura man monster track de la de la línea city monsters versión mayorette bueno este el camión de basura man lo vamos a hacer a un lado y vamos a partir con la o sea con el volkswagen escarabajo taxi bueno bueno acá pueden verlo bueno como yo les dije este es un volkswagen escarabajo precisamente bueno recordemos que su nombre original es volkswagen kaffer y en otros países se se bueno el volkswagen escarabajo tiene ha tenido varios nombres a lo largo de su historia en di en distintos países por ejemplo acá en hispanoamérica se llama escarabajo bueno salvo en méxico que se llama 8 en estados unidos se llamó vidl bueno en otros países también se llamó sedán bueno ha tenido como yo ya les dije ha tenido varios nombres a lo largo de su historia en distintos países y bueno bueno podemos ver que bueno primero que nada voy a descartar por completo decirles la la historia de este modelo porque yo ya revisé varios yo ya revisé otros varios varias reproducciones die cats del volkswagen beetle que tengo tengo varias en mi colección y la revisado todas y bueno bueno podemos ver que está expresamente esta su este vidl es precisamente un taxi y podemos ver que es precisamente el un como ver que está representado sea rinde honores a los taxis volkswagen beetle que se usaron precisamente en méxico más bien en la capital de ese país en ciudad de méxico o quiero decir méxico distrito federal y bueno porque como pueden ver este color verde con techo blanco como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver entre sus detalles que podemos ver entre sus detalles que puede se puede abrir el se puede abrir el maletero de este de este de este coche como si se tratara de un vehículo real y ahí lo cerré y bueno podemos ver que sus faros son en tras luz son son translúcido transparente podemos ver que su su paragolpes auxiliar es de color gris con faros auxiliares luces auxiliares precisamente podemos ver que tiene una podemos ver que tiene una línea decorativa en plateado en su capó y podemos ver que encima de ella está precisamente el el emblema oficial de la marca volkswagen aplicado en color plateado también bueno podemos ver que están simuladas sus puertas así como están simuladas las perillas de las mismas y bueno podemos ver que en sus en sus dos puertas laterales dice la palabra taxi bueno podemos ver que en el techo podemos ver que dice cdmx o sea la abreviatura de ciudad de méxico que es la capital de este país y bueno podemos ver entre más detalles bueno podemos ver que está simulado también el capó bueno en esta ocasión como todos los modelos el clásico de del del vidul el capó está la parte posterior en la parte trasera y por lo tanto ahí se ubica su motor podemos ver que están bueno están simulados pero no tienen detalles sus luces posteriores bueno podemos ver ahí la reja de la o sea quiero decir no la reja sino más bien el radiador porque como todos sabemos siempre los volkswagen clásicos siempre han estado siempre han tenido motor con con refrigerado por aire y bueno podemos ver que está se puede ver que las ventanas tanto las laterales así como el parabrisas y la ventana trasera la posterior son transparentes y podemos ver que hacia adentro se pueden ver los detalles de la sección interior como los asientos el volante el tablero entre otras cosas y bueno también podemos ver que las 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 llantas son moradas bueno podemos ver que tiene neumáticos de caucho de hule muy muy bonito este este autito bueno podemos ver que su suspensión es funcional como ustedes pueden apreciar como si tuviera resortes bueno pero no tiene resortes pero si tiene estos elementos que simulan serlos precisamente y bueno y ahí pueden ver que claramente tiene 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 suspensión funcional y podemos ver que también se desliza libremente así que perfectamente se se puede mover y bueno ahora este lo vamos a dejar a un lado y ahora vamos a continuar con el camión de basura man bueno bueno como todos saben bueno lo mismo que dije anteriormente cuando estábamos revisando al volvágen escarabajo al volkswagen escarabajo taxi voy a descartar por completo reseñarle la historia man la historia de man porque ya ya he hecho varios vídeos reviews de los de modelos tanto de un bus como de un camión marca man en los cuales se le reseñe la historia de esa marca y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que podemos ver que podemos ver que es de color naranja como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que en su parrilla está el nombre de esta compañía automotriz alemana que es especialista en vehículos en vehículos pesados tales como camiones autobuses así como está especializado en otras áreas y en la fabricación también de motores diésel que no sólo no solamente fabrica motores diésel para para vehículos para vehículos pesados como camiones y buses sino que también como para barcos y para trenes bueno podemos ver que bueno podemos ver que su la las ventanas tanto las laterales así como la del parabrisas son son traslúcidas y hacia adentro se pueden ver los asientos de los ocupantes así como el volante y el tablero bueno podemos ver que bueno podemos ver que están simulados su limpia para brisas bueno podemos ver que en la línea decorativa en el centro de la línea decorativa que está encima de la parrilla y del nombre man podemos ver también el logo de esta de esta marca que como sabemos es un león y que pertenece precisamente al grupo volkswagen a través de una una filial de esta misma que aparte de pertenecer a volkswagen truck and bus también pertenece a otras marcas de vehículos industriales tales como la sueca scania y la estadounidense navistar internacional podemos ver que sus sus faros sus luces son plateadas bueno podemos ver que están simuladas sus sus luces de señalización en el techo podemos ver que está el sunroof también simulado bueno podemos ver que su llanta son son de son en color gris oscuro bueno podemos ver que están simulada está simulada también están simuladas también las puertas y están simuladas y detalladas las las perillas de las mismas bueno podemos ver que ahí está el nombre man presente por la parte de abajo bueno podemos ver que la caja compactadora del del camión posee unas una una ilustración de una ciudad en color blanco podemos ver ahí el el logo de reciclaje también aplicado en color blanco así como también la leyenda que dice reciclo y uruguay que quiere decir traducido desde el inglés recicla tus desechos precisamente y bueno podemos ver que es bueno podemos ver que la parte de atrás o sea de la parte donde va la basura se puede abrir precisamente se puede abrir y cerrar y bueno muy muy bonito este este camión de basura monster track y bueno y podemos ver que acá tiene los mismos detalles ya antes mencionado en este otro lado y podemos ver que como como todos los monster track de mayoret también podemos ver que tiene suspensión funcional como ustedes pueden apreciar y bueno ahora voy a juntarlo con el con el otro que también he revisado porque a continuación les quiero hacer unos comparativos de tamaño con con este otro monster track también de volkswagen que que ya revisado anteriormente de la línea monster rockers en este caso la volkswagen transporter o combi como quieran decirle podemos ver que no hay mucha diferencia entre estos tres monster track como ustedes pueden apreciar son del son del mismo son de son de las mismas dimensiones como ustedes ven y bueno ahora este lo voy a hacer a un lado y ahora a continuación vamos a con vamos a otro comparativo en esta ocasión con los los monster track de monster ya precisamente de la marca spin masters bueno podemos ver que entre estos cuatro monster track bueno perdón este lo tenía al revés podemos ver que entre estos cuatro monster track tampoco hay mucha diferencia son de las mismas dimensiones salvo que son de marcas diferentes estos dos son mayoret y estos otros dos son de son de spin masters y bueno ahora esto lo vuelvo a poner en su en sus respectivos lugares y aquí tengo para un comparativo final mis otros monster track mis otros monster track die cats de monster jam en este caso el grave tiger y el grey tiger y el white flower bueno lo mismo son también de de las mismas dimensiones salvo a que como yo ya le dije en la comparación anterior que estos son de mayoret y estos otros dos son marca spin masters y bueno y bueno finalmente para recomendarlo bueno se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los monster tracks bueno a los fanáticos de la marca mayoret y a los fanáticos de cualquier otra marca de autito die cats también se lo recomiendo 100% y bueno esto los compré en dos días diferentes en un supermercado acá en santiago de chile me costaron bueno yo ya le dije que me costaron como cuatro mil y algo y pero no me acuerdo exactamente como yo ya le dije y bueno bueno y además yo ya estoy pensando en comprarme a otros monster track de mayoret en algún momento no sé cuándo pero los podré conseguir no solamente en un supermercado también puede ser en alguna juguetería especializada o el persa bio bio si es que lo encuentro ahí y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao chao